¿Qué pedo que haces en Chope? ¿Cómo están? Bienvenidos al video de hoy ¿Cómo están? Bienvenidos al video de hoy Espero que se estén pasando muy bien Hoy vamos a hacer una review que la verdad ya nos tardamos un poquito Este, ya pasó este un poco el tren del mame de esto Pero es John Wick 3 Y es que, o sea, como que habíamos pensado en no hacer el video Más bien, ni siquiera consideramos hacer el video, ¿no? Pero viendo que la gente está interesando mucho y que nos lo están pidiendo tanto Dijimos, bueno, pues ¿por qué no? Sí, ya de una vez No va a ser un mal video, digo, tampoco va a ser el peor del canal El peor ya sé cuál es perfectamente No voy a decir ¿Cuál es el peor? Va a estar saliendo en la pantalla Ah, es porque no se lo sabe y lo va a buscar No, sí, no lo sé ¿Cuál es? Es uno de... No sé si es un top A ver, no sabe, no sabe, no sabe Ya, está bien, no sabes Hubo otra, una historia Creo que la historia de Resident Evil No le echas ganas Sí, creo que la historia de Resident Evil 1 es el peor Si no le echas ganas a tu canal, no sabes, está bien Vean ese video para que ya no sea el peor El caso es que vamos a platicar un poquito de John Wick 3 Van a haber spoilers en este minuto Como ya saben Pero antes de eso no hay spoilers Así que no pasa nada Básicamente Yo lo primero que quiero decir Es que si ya has visto las otras de John Wick O sea, no tienes que ver esta Realmente es pura acción ¿Cuáles son tus primeras...? O sea, yo creo que si te gusta John Wick Está bastante bien Y aunque no te guste O sea, si te gustan los películas de acción en general Está bien Y creo que, o sea No ver las pasadas No te afecta tanto Pero obviamente siempre ver todo es mejor No tienes un mejor contexto Pero si vas así en ceros O le dices, no sé, a tu novia O a tu papá O no sé, a alguien así Que neta no haya visto ni una Que vaya, no hay pedo O sea, si ves las otras dos Se va a entretener Entiendes un poquito más los personajes Entiendes qué pedo con el hotel O sea, entiendes los lugares Pero realmente, eh, vale mal O sea, algo importante decir Es que esta empieza justo donde se quedó el último Lo de la segunda Pero literal ahí donde se quedó Entonces empieza luego, luego de eso Pues John Wick ahorita es ¿Cómo le dicen? ¿Un asesino? No, que lo exilian Ah, excomunicado Ajá, es un excomunicado Que es básicamente que se pasó Rompió las reglas de los asesinos Y ahorita como que está vetado Básicamente Nada más, o sea, antes de eso Hablando de las escenas de acción Básicamente John Wick es una Es una película súper agresiva de acción Como cualquier otra Donde ya sabes, típicas peleas Peleando y matando y así Pero la neta A mí lo que sí me gustó Es que ¿Qué haces, güey? A mí lo que sí me gustó Es que dentro de las escenas de acción Están creativas Por ejemplo, hay una Sin entrar en spoiler Es nada más una escena de acción Hay una donde empiezan a luchar Con cuchillos, por ejemplo Y la neta está creativa Como que nunca había visto eso O sea, John Wick es como Con una pistola aventando cuchillos Y justamente están en un lugar Donde hay muchos cuchillos Y empiezan a pelear Sí, aventándose cuchillos Y están padre Empiezan a echar el duelo a muerte Con cuchillos Entonces siento que como que Eso estuvo padre Como que no son las típicas escenas De nada más disparando y golpeando Sino que también usaron los elementos Como si estuvieras en Mortal Kombat Y eso estuvo padre Eso sí me gustó Pero pues más allá de eso O sea, los escenarios Los personajes y todo O sea, creo que la historia es O sea, es buena Porque para hacer una película de acción Es una buena historia O sea, creo que no se quedan en Hay un malo Le ganamos al malo Este, ya Y luego ahí vemos Qué inventamos para la otra O sea, creo que sí Quieren dar la continuidad bien Este, básicamente Para no spoilearte mucho Cosas que ya se han visto en trailers Y así John Wick, este Pues hizo enojar a los de la mesa alta Pero entonces descubren Que hay alguien arriba de ellos Entonces seguramente Él va a tener una forma Para que John Wick Ya no sea un ex comunicado Un ex comunicado Es como un exiliado De la orden Entonces Y aparte como sabes Muchas cosas de la orden Pues ya te mandan a matar Otra cosa importante Es que hay otro güey Que es casi igual de poderoso Por así decirlo De cabrón Que John Wick Que se llama Cero Sí, se llama Cero, ¿no? No creo El pelón Sí, pero no creo Cómo se llama Es Cero Según yo, Cero Y pues ya Pues la orden manda a él Para matar a John Wick Y pues por eso Hay muchas peleas entre ellos Hay peleas con otras personas Hay demasiadas peleas Hay muchas peleas Si has visto las otras películas Te darás cuenta Que muchos personajes regresan Y pelean contra John Wick Individualmente Y en grupo Y así La verdad es que está Bastante, bastante bien Las peleas están muy bien hechas Están increíbles Hay unas que están Un poquito de sobra Pero todas tienen algo Como que creativo chingón O sea Hay una parte de spoilers Ya les platico Pero creo que en una película de acción Poco puede haber de sobra De una pelea No, es que hay unas Que se duran demasiado O sea Hay una escena que neta dura Como neta sin exagerar Como 15 minutos De putazos tras putados Que dices ya, güey O sea, ya A mí me mama eso Yo a veces veo así Compilaciones de peleas De media hora Con de anime o así Pero Así es como un anime Exactamente Pero es que yo creo Que es la tirada O sea No, sí Definitivamente no te aburres Y me quejo Solamente digo que sí Hay unas escenas que digo Ya, que pase algo Más interesante Un diálogo No sé, algo Pero sí Y hay muchos personajes nuevos Creo que todos los personajes En general son buenos No sé, aquí han creado John Wick Una señora Y pues varias cosas Y pues ya hay que pasar A la parte de spoilers Porque ya no podemos decir Mucho más Sí, o sea Ahora sí ya Hablando de spoilers En las escenas Aquí a partir de este momento Es spoiler Hablando de Ya como de escenas O sea, específicas de acción Me gustó la de los cuchillos Me gustó otra donde Creo que es Jennifer López, ¿no? ¿O quién es? Ah, no, es este No, la Halle Berry, ¿no? Sí, es la que sale de Tormenta ¿Cómo se llama? Halle Berry Ah, bueno Ella, no sé por qué Creí que era Jennifer López Pero no, claro que no Este, ella Hay una escena donde Tiene dos perros Y los entrena para pelear Entonces están Están matando y matando Y los perros Todo el tiempo están matando Pero por ejemplo Ahí es donde digo Que ya me daba un poco de hueva Porque era como que Salían los perros Y mataban a un cabrón Ah, qué chingo, ¿no? Y de repente ya Le iban a atacar otra vez Y salían los perros Güey, neta Le salen los perros Como 16 veces Que dices ya O sea, estuvo padre una vez Estuvo creativo Pero era una tras otra Parecía que estabas Como que repitiendo La misma misión Como si te mataban Estaba poniendo el mismo poder Es como Mortal Kombat Neta que sí Como que Estaba spameando Empezó a spamear a los perros Neta O sea, ese sentido Que era como de Ok, estuvo cagado una vez Pero la segunda Y otra vez Y de repente Un güey le muere de los huevos Pero lo hace como 3 veces Entonces como que ya O sea, ya entendimos Ya sabes A eso me refiero Como que daba un poco de hueva Que era como que ya O sea, ya no hay nada nuevo Es lo mismo Ajá, o sea Estaban diciendo lo mismo Pero Pero estaban muy chingonas hechas Luego te digo que están Hay muchas escenas con cuchillos Este Luego al final salen unos güeyes Super mamados Que tienen como Tráctiles antibalas Ajá Y para matarlos Les tienen que dar huevos en el cuello Entonces también está padre eso O sea, como que Siento que dentro del cliché De las escenas de acción Está cada una diferente y padre O sea, es una experiencia diferente Sí, o sea, tienen cosas buenas Y creo que las coreografías De todas las pelas Están muy bien hechas O sea, no te das cuenta Como que es como falso Sí, no Porque eso es Es falso Y dice Santi Yo no lo he visto Pero dice Santi Que el behind the scenes De la película Se ve casi igual que la película O sea, lo que quiero decir Que o sea, vi un video De cómo está O sea, detrás de cámaras De cómo están haciendo las escenas Y neta se ve igual de cabrón Que en la toma final O sea, neta se ve que Se meten putazos reales Porque, o sea Se ve muy real todo Nada más O sea, la única diferencia Es que no disparan O sea, nada más Como que hacen así Como que disparan Pero ni siquiera hacen Nada más como que te apuntan Y ya cuando él actúa Que lo mata ya se mueve Ya sabes Como que nada está haciendo Y cuando se muere ya Y hay una escena muy cagada Que John Wick O sea, punto que Se putea a un cabrón Y le avienta un arma Y le saca volando Y en el behind the scenes Lo que hace realmente Es que pone el arma atrás La suelta Se le cae atrás Y hace como que avienta el arma Y el otro boy se avienta Se ve muy chingón eso Pero está muy bien hecha O sea, está Y aparte Keanu Reeves También hace sus escenas Como Tom Cruise ¿O no? Pues es que Según yo sí Pues es que sí, güey Porque literalmente son peleas O sea, igual y si Es algo como de moto O de aventarse un edificio, ¿no? Pero como casi todos Combate cuerpo a cuerpo Pues sí lo vas a hacer Aparte, según yo Ese güey está cabrón, ¿no? O sea, ese güey sí entrena Y sí O sea, sí está O sea, con disparo de armas Y sí, sí está Y aparte también entrena Cosas de Kung Fu Y todo eso Pues sí Ese güey es el de Matrix También, ¿no? Son muy buenos en lo que hacen O sea, podrán ser películas de acción Palomeras Y lo que quieras Pero la neta Todas las escenas Las hacen perfecto Están muy bien entrenados En lo que hacen Todos lo hacen ver muy, muy real Y aparte se ve que les gusta O sea, se ve que neta Les gusta hacer mamadas así Entonces O sea, sí hay algunas partes Que ya dan como risa O sea, como que Eso es lo que yo quiero decir Que la historia Como que está parodeando Un poquito las anteriores Por ejemplo, hay una escena Donde Te digo esta Que según yo era J-Lo Este, que no me acuerdo ¿Cómo se llamaba? J-Berry Bueno, ella Tiene un perro, ¿no? Y un malo le dispara a su perro Pero no lo mata Pero entonces ella se emputa Y le dispara a todos Y los empieza a matar, ¿no? Y de repente Como la primera Ajá, entonces de repente dice Pues es que no mames Le disparó a mi perro Y que no es horrible O sea, John Wick le dice así Como de sí, te entiendo O sea, como que haciendo referencia A la primera Son como chistecitos Pero que ya es como Una burla dentro del mismo universo Pero, pues también te den cuenta Que últimamente O sea, desde que Marvel lo puso de moda Y eso de las referencias Ajá Ya todos hacen referencias En todas sus películas Y está chingona O sea, no me quedó O sea, hasta Lego Movie Hizo referencias de su Lego Movie 1, güey O sea, es que no está así O sea, como que Pues ya es como que Burlándose del cliché De que es como súper agresivo Y súper, ya sabes Pero está chingona La verdad Y la verdad Está muy bien Y lo más importante Es que la dejaron abierta Como para hacer otra O sea, todos pensaban Que esta ya 3 Iba a ser ya la última Ya a Dios Pero la dejaron abierta A hacer una nueva película De John Wick Y la dejaron muy abierta Muy obvio Ajá, muy, muy obvio Porque este güey Que era Así como se llamaba The Elder, ¿no? Se llamaba Ah, no había captado Que es el mismo actor Que The Matrix ¿Qué? El negro Sí, también Son el dúo de The Matrix Y que no había captado eso, güey Pero The Elder Ese güey El que está arriba de la mesa Le dice que Que hay pedos Y todo eso Que si quiere liberarse De ellos Tiene que matar a alguien Entonces Keanu Reeves se junta Con Halle Berry Con todos sus compas Y dicen ¿Saben qué? Pues ya estoy harto de esto Porque lo que Lo que le dijo The Elder Es que podía liberarse De ser un excomunicado Pero iba a ser De todos modos Un Hitman O sea, como un Este asesino a sueldo Y que nunca iba a poder Vivir tranquilo Entonces este güey Estaba ya emputado Y se dijo No, ya O sea, ya vamos a hacer Un último desmadre Y ya quieren matar A todos los de la mesa Para que ya no haya pedos Y ya sean ellos Como los más cabrones Y ya no se preocupen de nada Entonces Más o menos eso Va a tratar la nueva Y también estaba escuchando Que va a salir una serie aparte Ah, ¿sí? Una serie de O sea, no sé si está enfocado En Young Wick Según yo, no Según yo va a ser Como de otro aspecto De la historia Pero, pues, también está bien Y supuestamente la serie Te va a alienquear A la otra película Entonces Creo que está bien Que quieran hacer Como su camino de películas Está bastante chido Y creo que sí Quedó historia Como para hacer otra más Sí, o sea, acaba muy O sea, un cliffhanger Muy cabrón Así de que neta Viene otra Y, pero a mí Lo único que no me gustó Es que O sea, al final cuando acaba Es porque un amigo suyo Lo traiciona Le dispara Y él se tira Desde un edificio Y cae Pero se vio tan falso Como le disparó O sea, no en efectos especiales Sino como que Se veía como que estaba planeado O sea, como para hacerle creer Ajá, como para Para que las personas crean Que él es malo Pero en realidad no Y en la otra le van a hacer Lo twist, ¿no? Ajá, pero realmente O sea, como que al final Sí pareció que sí es malo No sé, como que me quedó Muy raro eso Como si sí es malo o no Como que raro Cumplieron su cometido Pues sí, tal vez sí, güey O sea, porque neta yo dije Ah, no mames Es mamado O sea, ahorita se va a escapar Y ya él va a quedar como que Ah, realmente somos amigos Pero al final resulta que sí es malo Entonces no sé Yo creo que se va a tratar la siguiente Pero pues para hacer una película de acción Y para cómo lo llevaron Yo le doy nueve Sí, yo también le doy nueve Está bastante, bastante bien hecha Y creo que su idea De expanderlo un poco más Está bien O sea, no se siente forzado Sí se siente como que Todavía hay cosas que resolver Todavía hay personas que destapar Y todo esto Y creo que John Wick Es un gran personaje en general Creo que es algo Que está tomando mucha fuerza últimamente Sí De hecho va a salir un juego De John Wick Se va a llamar John Wick Hex Y es como XCOM ¿Alguna vez has jugado XCOM? No No, es como un juego Es como un juego estratégico En el que vas a ir como caminando Y de la nada hay un malo enfrente Entonces tienes que tomar una decisión rápido De atacar, esconderte, esquivar O así Entonces ya vas así Y luego te sale otro de al lado Así entonces Va a estar bastante interesante también Entonces cuando salga Pues también aquí lo vamos a tener Y pues yo creo que ya nada más Quieres agregar algo más Lo único por lo que le doy nueve Y no le doy diez Es porque me hubiera gustado Que hubiera habido un malo Neta malo Porque el pelón este Es su fan, güey Casi, casi O sea, están peleando Y es así como de Me encanta pelear contigo Así como que dices Güey, ya O sea, que se sienta el malo Ya sabes Es que es como Este güey El pelón era como el típico Que hicieron Para hacer Como que fuera John Wick Pero este güey O sea, en vez de ser así como Todo robot y así nada más Este güey como que sí quería O sea, como que decía A verga A ver si ya estoy con el mero mero, güey O sea, están peleando Y es así como de Güey, güey Estamos peleando tú y yo Y todo así, güey Qué pedo Es lo único que no O sea, está cagado Pero que él sea neta el malo Es como de Güey, o sea, me hubiera gustado Que hubiera habido un malo más malo Es solamente eso Como en otras películas Que neta el malo te da miedo Así como de Que es un culero Que haya llegado Y haya matado a un niño Algo así culero Que digas No mames, este güey está perro Este, no, era como todo buen pedo Era así como de Ah, sí, quiero luchar contra John Wick Porque soy su fan casi casi Entonces, nada Quitando eso Por eso le doy nueve O sea, pero sí estaba cabrón Entonces sí O sea, sí era un buen malo Pero no era el mejor Ajá, o sea No le doy nueve Porque él me haya quedado mal Sino porque faltó un malo muy malo O sea, si hubieran dejado el pelón igual Pero que hubiera habido otro malo más malo Y ya con eso Me hubiera quedado satisfecho Pero pues sí Me maba John Wick desde la 1 Neta, me encanta esa franquiza ¿No? Se podrá decir Sí, ya es mejor Y nada Qué bueno que tiene su propio skin Felicidades John Wick Si estás viendo este video Por tu skin Fortnite Y Fortnite Aparte tuve eventos O sea, no solo tuve skin También tuve eventos Ah, sí ¿Y qué es este otro? No sé Pues bueno, ya lo averiguaremos En el... Bye ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.